¡Wow! Pero de aquí es que yo me voy a llevar todo. ¡Cuánta cosa linda! ¡Ay, mira la nevera! Vamos para allá. Esa está bonita, pero... ¡Ven a ver esta! ¡Ven! Mira, tú te imaginas esta en combinación con esa estufa. ¡Uy! Va a quedar de maravilla. Déjame ver. Y tú ves, ese es el horno que necesitamos para hacer grande cocinado. Yo me imagino esta combinación perfecta. Ya en la cocina, mira, tiene que verse bello. Por eso es que me gusta venir aquí, porque es que el comercial tiene de todo y bonito. ¿Ven? Vamos para allá. Pero, ¿tú tienes dinero suficiente para comprar todo eso? ¿Y quién te dijo que yo lo voy a comprar? Yo lo voy a financiar, mi amor. Por eso fue que yo vine para acá. Ven, vamos para el área de los muebles. ¿Tú ves? Un comedor como este. Lo único que me gustaría es de ocho sillas, porque el que está allá, mira, yo tengo que botar. Ya llevo para dos años con ese comedor. Pero es un enal, el mío tiene cuatro y me funciona igualito. Ay, pero eso es a ti, mi amor. Las cosas van evolucionando. Yo no puedo durar mucho tiempo con una misma cosa. Mira, mira, mira este mueble. Mira qué belleza. Está muy lindo. Lo único que me gustaría es de un color como más suave. Vamos a ver si para allá arriba hay más. Guau, comadre, yo me siento tan bien. Porque, ¿quién diría? Dije que yo iba a venir a comprar todos mis electrodomésticos nuevos de un solo fuetazo. Mira. Sí. A partir de este momento, esta es la lavadora, que lo hacen todos. Eso, dije que está usando lavadora tradicional, que yo tengo que esperar una hora a que ella laven y después ponerme en Hawái y ese tipo de cosas. No, no, no. Esta es la que yo quiero. Pero mira esa seca también. Ay, sí. Mira. Para coger menos lucha, mi amor. Eso logro, hay que publicarlo. Que la gente se burla mucho cuando no está en el proceso. Que aguanten la presión. Uy. Aquí estoy. Eligiendo mis electrodomésticos nuevos. Miren esas lavadoras. Guau, qué bello todo. No me he publicado. Ahora sí, vamos para arriba. ¿Ya? Sí. Eso. Que después se confunden. Se ve bien bonito. Sí. A mí me gusta todo lo que es nuevo, así, moderno. Ay, comadre, mire. Lo que sea que a usted le guste, usted lo puede comprar, que yo lo saco con mi cuenta y usted me lo va dando mensual sin ningún problema. No, está bien tranquilo. Ah, bueno, no, porque usted sabe que es por eso estamos. Yo estoy muy agradecida de que usted me haya acompañado y esté aquí conmigo. Gracias. Ya usted sabe. Qué lindo que se confunden. Ya yo le dije, si le gusta, cójalo. Mira, el dinero se hace para gastarse. Estoy de acuerdo con usted. Está muy cómoda, ¿le gusta? Sí, muy bonito. Mi nombre es Winifer, de Winner Comercial. Quiero saber si le gusta esta opción o quiere ver otras. No, no, no. Ya yo elegí todas mis opciones. Mira, yo hasta tengo fotos de todo lo que yo quiero. Mejor todavía usted se cotizó solo. ¿Vamos por la oficina y llenarle? Claro, claro. Está bien. Ay, pero espérate, me agregué un televisor, mi amor. Que sé que está Jessica con que nada más consume espacio y mucha luz. Yo no lo quiero. A mí me gustan esos Star TV. Smart TV. Ah, ok, pues vamos. Claro. Comadre, está a tiempo. Bienvenida, Marcea. ¿Qué le gustaría? Café, agua. Bueno, se parece una pizza. Bueno, ella no aparece, pero hacemos el intento. Gracias. Claro que sí. Pues entonces vamos a llenar la solicitud, si me permite la cédula, por favor. Claro. Ok. Entonces, ¿le hago la factura de crédito o de contado? Es de crédito. Ah, claro que sí. Así me conviene más porque tú sabes, el crédito me aumenta. Y como yo de ahora en adelante voy a comprar todo lo mismo aquí, no crea confianza, sí. Yo estoy pensando en cómo voy a pintar ya, tú sabes ahora. Señora, disculpe, pero usted tiene problema en el data crédito. Eh, ¿cómo así? Sí, o sea, no aplica para el crédito, con el data crédito como lo tiene. No, pero confirme otra vez que usted sabe que a veces eso da problema. Ok, ok, lo voy a volver a poner. Ajá. Lidia, Lidia Guzmán mi nombre. Sí, Lidia Guzmán, 26 años. Sí. Vive en Pueblo Nuevo. Sí. Sí, es usted. Ay, eso fue de una tienda, hace muchos años que yo le cogí algo y todavía se me está dando problemas. Sí, pero usted le pagó. Lo que pasó fue que yo me mudé, entonces quizás se me olvidó pagar algo, pero de hace mucho tiempo ya. Bueno, quizás, porque es que si usted le paga, ellos lo eliminan automáticamente del sistema, y si usted no lo ha terminado de pagar, le sale aquí. Ay, mi madre, no, no, pero, ¿y no hay alguna forma de que podamos arreglar eso? Porque es que, mire, de que yo me pueda llevar por lo menos algo, aunque no sea todo, lo que pasa es que no califica ni siquiera para el televisor. Ay, no, 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 pero no me diga eso. Yo que estaba contando por lo menos con el televisor, porque usted sabe que uno llega cansado de trabajar y por lo menos uno se entretiene viendo una película. Sí, sí, yo le entiendo, pero hay que hacer mi imposibilita. El departamento de crédito me lo va a devolver. ¿Tú ves por qué es que uno no puede estar confiando en cualquier tienda por ahí? Sí. Porque por yo confío en ellos, mira ahora la que yo estoy pagando, y ahora, Dios mío, ¿con qué cara yo le llego allá a la gente del barrio? Yo prefiero a lo mejor ir para mi casa después de todo lo que yo publiqué, dije feliz porque me iba a llevar a mi trate. Cariña, ¿tú puedes verificar con la mía? Sí. Ay, Dios mío. No, comadre, pero tú no tienes que ponerse a eso. Qué vergüenza. De verdad, mire, yo me hubiera imaginado una cosa así. Y yo, dije, yo no pago una carrera, usted sabe que está allá afuera esperándonos. Ay, pero la señora sí califica para todo. Sí. Sí. Ay, qué bueno. ¿Eso quiere decir que yo pueda elegir algo más para agregar el aire? Sí, 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 el crédito de su comadre está buenísimo. Ah, pero mire. No, no, espérense, comadre, yo le puedo ayudar con el televisor por lo que usted dijo. Ah, ok. Le faltó el televisor. Ah, no, está bien, con eso yo me conformo. Y tranquila, que en seis meses nosotros lo pagamos, y después podemos venir a buscar los demás trates que faltan. Lo mejor de todo es, mire, comadre, que ese crédito a usted le va a crecer, que la van a llamar de todos lados. ¿A usted le convino venir conmigo? Sí, 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 si lo pagan bien, mi amor, ese crédito sube muchísimo. No, no, y usted puede estar tranquila porque yo a usted no le voy a quedar mal. Usted no sabe, ay, mamá, lo agradecía que yo estoy porque hace eso, mire. Yo porque no me acordaba de eso, de esa tienda, no, tú sabes lo que es eso. Y yo contando con hacer muchísimas cosas. Y mi madre. Pero no, eso es experiencia. Para que uno sepa cómo hacer las cosas bien. Entonces, ¿cuántos meses lo va a querer? ¿Era seis? Sí, sí. ¿Seis meses? Le van a salir seis pagos de cuatro mil pesos. Tenemos la ventaja de que usted puede pagar quince y treinta, o sea, dos mil y dos mil. Ok. Y va a tener diez días de gracia después que se le venza el pago. Ok. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí. Muy bien. Entonces, para que por favor me firme aquí. Ajá. Ah, pero es que no está el nombre suyo, perdóneme, ella. Ah, ok. Sí, sí, ¿verdad? Recuerde que usted como garante pasa a ser prácticamente la codeudora de la deuda y que el data crédito que se ve afectado es el suyo. Entonces, tiene que tratar de hacer los pagos a tiempo para no tomar recargo por atraso y afectar su data crédito. Ah, ok. No, 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 pero mire, ¿cómo? Usted puede dormir tranquila. ¿Qué días es lo que yo tengo que pagar? Los tres. Ok, los veintiocho tempranito ese dinero está ahí. O sea que en esa parte puede estar muy tranquila. Muy bien. No, tú sabes, como tres días aquí pintando una casa. Me lo dejan todo a mí, pero tú sabes que es uno trabajador. No te preocupes que yo te resuelvo. Tú sabes que uno resuelve. No te preocupes que yo tengo que jugar. Oh, un to' te preocupes. Ahora sí. Jeffrey, ¿pero qué tú has hecho aquí, compay? Pero yo lije todo esto aquí, men. Pero esto estaba lijado. ¿A ti te mandaron a pintar para acá, fue? A mí no me dijeron nada. O yo lo repulí de nuevo, ¿no, ve? Y hasta pinté eso ahí. No, no, no. Eso es macilla. Eso es una pintura. Loco, yo te voy a decir la verdad. Tú me ves a mí así, pero yo no me siento bien. Esa pintura me está haciendo como un dolor de cabeza, mano. Tú sabes que yo no soy así. ¿Qué es lo que yo sé, gol? Fue que yo te conocí. Mira, bro. Vamos a una cosa. Tú no me puedes apretar 500 pesos para yo comprar medicamentos. Y yo mañana vengo y trabajo esto bien. ¿Qué 500 pesos, compay? Si 500 es el día de completo y tú no has hecho nada aquí todavía. No, yo te voy a dar 700 para atrás. Eso es para yo comprar los medicamentos. Va a venir tranquilo mañana a trabajar bien. Está heavy. Yo se lo voy a quitar el maestro ahora. Pero ponte a terminar esa vaina, loco, que quiero terminar de esto. No, claro. A ver. ¿Qué es entonces, mamá? No, no, aquí. Oye, yo voy a dejar ese trabajo. ¿Sí? Ahí nadie trabaja. Ahí todos me lo dejan a mí. Yo mañana lo voy por ahí. Yo no sé. Yo no voté en eso, en verdad. El mundo nada más como un sulago ahí y yo fajado. Anda. No, por aquí estamos estrenando. No, ¿quién dijo? Eso fue un televisorcito viejo ahí que fui a sacar. Quería traer más cosas, pero no me lo aprobaron por el crédito. Ah, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, tú sabes, eso fue un show para darme esa televisión. Mira, es mi madre. Muchísimos requisitos de una película que yo no aplicaba, que yo no podía, que no sé qué. Pero mira, y es nuevo, ¿eh? Uh-huh. Pero cuidado, si hubo una de veras, que todavía se debe. No, ¿quién dijo? Eso fue hace mucho. Vale, también es verdad. Uh-huh. Por ahí los muebles que sacamos en la tienda de brindos. Muchachos, esa gente ni Wi-Fi tenían, oye, ahora. No. ¿Y el comedor? Acuérdate que esa la sacamos también en una tienda. Pero es que eso se borra. ¿Cómo hace tanto tiempo que se sacó? Ya eso hace rato que está borrado. Sí. Eran ellos que tenían esa película. Ay, muchachos, tuve yo que hablar con la comadre para que me sirviera de garante, para que me pudieran andar en la televisión. ¿Cómo que uno no le va a pagar desacreditando a uno? ¿Tú sabes la vergüenza que yo pasé con la comadre? Mira. Pero así está la dueña de la casa. Ella tal por dos meses que uno le debe como que... como que una gran cosa también. Bueno, realmente son tres. Pero como quiera, eso no son motivos porque... Ella no conoce a nosotros. ¿Sabrá ella si nosotros mañana nos alocamos y le pagamos diez meses por adelantado? Exacto. Y además tiene tres depósitos. Tres depósitos ya tiene todavía. La gente está muy mal. Juzgando por la apariencia. ¿Pero eso qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero mira, se ve bien. Sí, uno puede ver una peliculita ahí ahorita. Yo lo que no sé es cómo se configura cada cosa con el Wi-Fi. ¿Y la antena tú? ¿Tú le pusiste la antena? Sí, claro. Mira, y entonces del trabajador al que hablamos, ¿has podido conseguir algo? No, todavía. Yo lo que estaba pensando es que yo voy a poner un negocio de paca. Porque si tú te fijas, la gente que están trabajando quiere dejarlo trabajo. Entonces, ¿para qué nosotros nos vamos a meter para allá? Ah, sí. Hay que hacer algo porque el prestamita también está a llama y llama. No, pero no te preocupes por eso, que eso lo vamos a resolver. También. Yo adelanté hoy 500. Si me den 500 ahí del trabajo que hice hoy, ya tú sabes, podemos, no sé, por ahí dar una vuelta. Ay, sí, sí. Para subir algo, algún contenido hoy. Sí, hay que darle contenido. Yo también hice algunas historias comprando ya y se las publiqué. Ah, pues está bien. No podemos dejar que ellos crean que uno está mal, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, pero no se les va a ganar. Y aquí me encuentro compartiendo junto a mi esposo en esta hermosa tarde. Vamos a disfrutar ahora de este rico vino. Yo sé que muchos de ustedes no lo conocen porque no es todo el mundo que puede darse ese bombo, pero así estamos. Luego de esa gran compra de electrodomésticos que hicimos también. Wow. Qué bueno es el progreso, la buena vida, ¿eh? A lo tú, el paquete. Míralo bien, míralo ahí. Uy, qué deleite. Pero, ¿por qué te voy a dar daño el video? Me tiraron una foto. Espérate, que no se va ahí. Ay, ya, ya, ya. Préndeme esa música. Espérate, espérate. Tírame una foto. Que se vea bella. ¿Me veo bien? Que se vea la marca bien. Ahí, 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 ahí. Ahí voy, ahí voy. Ya. Ahora no se elfi conmigo. Dale. Ahí. Espérame, pon la música. Déjame subir. Lidia, Jeffrey. ¿Están llamando allá afuera? Se la daña a la casa. Ve, 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 ve. No, pues tú, que yo tengo dos meses hablando con ella. ¿Tú sabes muy bien que eres tú que te entiendes con esa mujer? No, 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 no. Ve, te toca a ti. Invéntale un cuento ahí raro. En gran momento llegó ella. Toma, no empieces sin mí. Vamos, vamos, vamos. Vine a cobrar la casa, que ya van tres meses.